¡Vamos, vamos, vamos, vamos! De la mayor demanda, ciudadanas, muchas veces la palabra cambio puede ser muy atractiva, pero siento que también tenemos que darnos allí una discusión profunda. ¿De usted, de sus ideas, de su proyecto o de Mauricio? Por ser el espacio político más votado, lo quiero convocar y siendo más optimista que nunca, no hay dos sin tres, ganamos el espacio, ganamos en ceder, ¡vamos a ganar!